en la pista el lote número 54 miren qué belleza de ejemplar es lo que tenemos en pista hay señores esto que le da un gusto ver en pista son 10 novillas de vientre clasudas hermosas estas novillas muy bien presentadas con excelente caracterización llegaron de bolívar santander traen viajes señores de bolívar ustedes ustedes saben ustedes saben lo que hay de viajes señores de bolívar a puerto boyacá además de eso cómo se encuentran las carreteras 3000 es el peso total 300 es el promedio llegaron de bolívar bolívar a la procedencia clasudas clasuda las novillas señores para ser usadas como receptoras o para un pie de cría muy hermosa 6 500 de la base ese lote 54 y fue pesado a las 11 y 46 de la mañana